¡Cantemos todos de Arica Magallanes! Por Colo-Colo, ejemplo de valor, por su hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria al tricolor, es Colo-Colo como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin descansar, porque el recuerdo de David Arellano, siempre lo guía por la senda a triunfar. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, en las libres deportivas, pone siempre su chileno corazón. Colo-Colo, Colo-Colo, representa nuestra raza sin igual, por su empuje y coraje, en las canchas como el Colo-Colo normal. Colo-Colo, es Colo-Colo, valiente, fuerte y grande, de sangre activa y con el corazón. Colo-Colo, su nombre vibra desde el mar a los Andes, y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción. Y aún él les deja por todos los caminos, que virilmente luchando conquistó. Colo-Colo, antorcha inmensa de gloria a su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, en las libres deportivas, pone siempre su chileno corazón. Colo-Colo, Colo-Colo, representan nuestra raza sin igual, por su empuje y coraje, en las canchas como el Colo-Colo normal. Colo-Colo. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón. Colo-Colo, Colo-Colo, el equipo que ha sabido ser campeón, en las libres deportivas. Cantemos todos de Arica Magallanes Por Colo-Colo, ejemplo de valor Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane Porque defiende con gloria al tricolor Es Colo-Colo como el gran araucano Que va a la lucha jamás sin descansar Porque el recuerdo de la mirada es llano Siempre lo guía por la senda a triunfar Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón De las libres deportivas Porque siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje En las canchas como el Colo-Colo normal Es Colo-Colo, valiente, fuerte y grande De sangre activa y con el corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes Y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Y ahora él les deja por todos los caminos Que virilmente luchando conquistó Antorcha inmensa de gloria a su destino Que alumbra siempre con fuego de campeón Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón Y en las libres deportivas Porque siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje En las canchas como el Colo-Colo normal El equipo que ha sabido ser campeón Cantemos todos de Arica Magallanes Por Colo-Colo, ejemplo de valor Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane Porque defiende con gloria al tricolor Es Colo-Colo como el gran araucano Que va a la lucha jamás sin descansar Porque el recuerdo de caminar Porque el recuerdo de caminar el llano Siempre lo guía por la senda a triunfar Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón De las libres deportivas Porque siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje En las canchas como el Colo-Colo normal Es Colo-Colo, valiente, fuerte y grande De sangre activa y gloria al corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes Y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Y ahora les deja por todos los caminos Que virilmente luchando conquistó Antorcha inmensa de gloria a su destino Que alumbra siempre con fuego de campeón Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón De las libres deportivas Con el siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje En las canchas como el Colo-Colo Colo-Colo Por su empuje y coraje Lucha El equipo que quiere hacer Centro-Colo Colo-Colo 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 He's Theoltes соины Se quieren subir Cantemos todos de Arica Magallanes Por Colo-Colo, ejemplo de valor Por su hidalguía no hay nadie quien lo gane Porque defiende con gloria el tricolor Es Colo-Colo como el gran araucano Que va a la lucha jamás sin descansar Porque el recuerdo de la mirada es llano Siempre lo guía por la senda triunfable Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón De las libres deportivas Porque siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Representa nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje En las canchas como el Colo-Colo normal Es Colo-Colo, valiente, fuerte y grande De sangre activa y con el corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes Y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Y aún él les deja por todos los caminos Que virilmente luchando conquistó Antorcha inmensa de gloria a su destino Que alumbra siempre con fuego de campeón Colo-Colo, Colo-Colo El equipo que ha sabido ser campeón De las libres deportivas Como siempre es un chileno corazón Colo-Colo, Colo-Colo Que presenta nuestra raza sin igual Por su empuje y coraje En las canchas como el Colo-Colo normal Que tal, muy buenas tardes Bienvenidos a la sala de prensa del Estadio Monumental Esta tarde nos acompañan Alfredo Stowin, nuestro presidente Y también el gerente deportivo Daniel Morón Quienes tienen grandes novedades Para contarles respecto a nuestro equipo femenino Así que les cedo inmediatamente la palabra, Alfredo Muy buenas tardes, muy bienvenidos Preocupados no solo de los temas del equipo masculino Sino que como dice Nicole De nuestro equipo femenino Y estamos aquí reunidos para presentarles A dos nuevos refuerzos del equipo Ryan Torero y Paloma López Quienes tienen una importante trayectoria Y quienes se integran al club este año Así que para eso estamos aquí convocados Daniel Bueno, buenas tardes Como lo dice el presidente Presentar a Ryan y a Paloma Paloma en su regreso Vuelta de nuevo, vuelta a casa Así que para que decirles que también tenemos Bastantes y lindas noticias del fútbol femenino Del cual lo hemos renovado casi completamente Pero bueno, ahí le vamos a ir dando Todas esas instrucciones más adelante Le damos la bienvenida entonces A los dos primeros refuerzos de Colo Colo Para la temporada 2023 La bienvenida para Ryan Torero Y también para Paloma López Una vez más acá en el Estadio Monumental Les vamos a pedir ahí que se pongan Más al medio para hacer la primera fotografía oficial De ambas Ahí está la primera fotografía oficial De ambas jugadoras Con la camiseta de Colo Colo Para esta temporada 2023 Estos son los dos primeros refuerzos del cacique Le vamos a pedir a las dos jugadoras entonces Que tomen asiento al medio de la testera Y a Alfredo Daniel Si pueden acomodarse ahí en los extremos Porque vamos a comenzar con esta ronda de preguntas En primer lugar Solo y únicamente para las jugadoras Por favor, comenzamos con Dale Albo Hola acá, Sebastián Monizaga para Dale Albo Mi pregunta va hacia Paloma Preguntarte más que nada ¿Qué te convenció Convenció, perdón En volver a Colo Colo Después de este paso por el equipo rival ¿Qué te llamó la atención? ¿Tu vuelta? ¿A qué se debe? Muchas gracias Hola, buenas Creo que Colo Colo está haciendo Un buen proyecto Creo que eso me motivó También tiene una Copa Libertadores Que creo que se nos viene bien Y el proyecto que tiene Y creo que se está jugando por nosotras Hola a ambas Primero para Ryan Vienes de mucho tiempo sin jugar Quería preguntarte cómo te sientes Y por qué también tomas la decisión De volver a jugar a Chile Y a Paloma preguntarle ¿Cuáles son sus motivaciones Para esta temporada 2023? Hola, gracias Sí, yo paso un año Y es difícil el año Porque fútbol es el deporte Y la cosa de mi corazón Pero yo siento muy feliz Para volver en el país de mi mamá Mi familia Para jugar por Colo Colo Y acá por Chile Es un orgullo Y yo quiero disfrutar durante este año Disculpa, ¿cuál era la pregunta? Las motivaciones Ah, claramente Salir campeona Lo que hicieron el año pasado Las niñas fue muy bueno Y claramente Poder llegar a los cuatro primeros En la Copa Libertadores Y también ¿Por qué no Tratar de salir campeona? Ahora sí Creo que hay nada más En la que tenía que tener A las jugadoras Para las jugadoras Ahora sí Primero que nada Darles la bienvenida A las dos Al equipo más grande del país Y la pregunta va para Paloma Quería consultarte Por tus motivaciones En esta Copa Libertadores ¿Cuánto influyó Que Colo Colo Haya clasificado Una Copa Libertadores Para a fin de cuentas Volver al equipo Que tuviste hace un par de años? Bueno, la verdad Creo que Es difícil pregunta Pero En Apo O sea Ir a otra Copa Libertadores Tratar de De hacer una buena Una buena Copa también Y Y como lo digo O sea Tratar de llegar Dentro de los primeros cuatro Por acá ¿Qué tal? Buenas tardes Para Ryan Quería preguntarte ¿Cuál es tu Motivación? Pero Pero para este año Para esta temporada ¿Qué buscas? Selección chilena ¿Cuáles son Esas motivaciones Para estar nuevamente En el fútbol chileno? Hola Mi primer Trabajo Es para defender El arco De Chile Y Colo-Colo Lo mejor Que Yo Posible Y Para mí Yo Yo tengo sueños Para ganar Copa Libertadores Pero yo quiero Ayudar al equipo Lo más Lo más Posible Que yo puedo Y En este sueño Y también Por Chile Yo quiero representar El país De mi familia Con Con No sé Cómo se dice Pero Con Mucho orgullo Sí Con orgullo Y también Con Respecto Y todo Y Sí Yo quiero Yo quiero siempre Mantener el arco En cero Hola Buenas tardes Para todos Los saludamos De Radio Cooperativa La misma pregunta Para las dos ¿En qué Momento De su carrera Llegan a Colo-Colo Y qué significa Para ustedes Defender esta camiseta? Creo que Llegó En un buen momento Creo que Vengo bien Futbolísticamente A aportar Mi experiencia Mis años De trabajo También Y Y nada Puedo hacer Lo mejor posible Aquí Estando acá Y como lo he dicho Siempre Yo en el equipo Que esté Voy a defender Los colores No me No me quedo Con ninguno Siempre Voy a respetar Al equipo rival Siempre respete A Colo-Colo También Y Y eso Lo siempre lo he dicho En el equipo Que esté Voy a defender Los colores Lo siento ¿Puedo repetir Pregunta? ¿En qué momento De tu carrera Llegas a Colo-Colo Deportivamente Y qué significa Vestir esta camiseta Para ti? Para mí Yo siento Muy feliz Por esa oportunidad Porque Cuando yo nació En Estados Unidos Yo sé El nombre De Colo-Colo Antes Yo sé Que soy chilena Entonces Esa es la verdad Entonces Para mí Es muy importante Para defender La más grande Club de Chile Y Para hacer Mis cosas Bien Y Para Vamos con toda Mi fuerza Hola Ahí sí Paloma Primero ¿No te influye Un poco también La opinión De los hinchas Recordando que Tú estuviste En Colo-Colo Te fuiste a la U Y ahora Vuelves Hablabas del respeto Pero crees que eso También Es un peso Digamos Que en el masculino Se da mucho Pero no quizás En el femenino Y Ryan Si has podido conversar Con algunas De las chicas De Colo-Colo Que están En la selección Que te han comentado Del club Si has podido Tener comunicación Con tus futuras compañeras Mira La verdad Claramente Es un peso Que se siente Pero Es mi trabajo Creo que Hay una gran diferencia Con el fútbol masculino Y nada O sea Respeto a la hinchada Que siempre se ha cortado Muy bien Pero Son proyectos nuevos Que tengo en mi vida Y Y nada O sea No me No me Creo que no me identifico Con ningún club Yo amo a jugar fútbol Y creo que eso Para mí Es lo más importante ¿Puedo repitir La pregunta Lo siento ¿Puedo repitir Con tus compañeras Dentro de la selección Las que están en Colo-Colo Que te han comentado Del club ¿Quieres comentar Del club? Que te han hablado Del club Ah sí Ya Ok Gracias Gracias No Siempre dice Buenas cosas Porque Yo creo que Colo-Colo En los últimos años Tienen muy lindas Muy buenas Proyecciones En fútbol femenino Se nota la diferencia Y Mis compañeras En la selección chilena Son mis amigas Y Hacen Conmigo Muy bienvenidas Y Yo siento Cómoda Confortable Acá Porque Yo tengo Muy buenas Relación Con muchas De las chicas En el equipo De Colo-Colo Entonces Yo Tengo Muy buenas Expectaciones Hola Los saludo a todos Para Paloma Recién te preguntaban Por tu experiencia Ya tuviste una pasada Por Colo-Colo Sabes lo que significa El club ¿Cuál es tu visión De lo que viene haciendo Colo-Colo En el trabajo Del fútbol femenino Y también De lo que está haciendo Luis Mena Ya hablaban recién De lo que habían hecho El año pasado Y también De cómo se puede Proyectar Este trabajo A futuro Creo que El fútbol femenino En varios equipos Ha crecido mucho Y eso es muy bueno Es muy bueno Para todas Y Claramente Colo-Colo Está haciendo Muy buen trabajo Creo que Como lo dije Se está jugando Por nosotras Por todas En realidad Así que Creo que Va a ser un buen año Claramente Estuve Anteriormente En Colo-Colo Y creo que No fue No es como es ahora Que Que se ve Que está Que está Aportando Así que Bien por eso Bien por el fútbol Femenino En general Hola a ambas Acá ¿Cómo llegan Emocionalmente Sabiendo que Tienen que defender El título De campeonas Del año pasado Y que ahora Tienen que ir A pelear Por la Copa Libertadores ¿Cómo es su Motivación Y su refuerzo Emocional Más que nada? Creo que Igual una responsabilidad Tratar de Que Colo-Colo Siga siendo campeón Creo que Va a ser Bueno mi aporte Y también El de De Ryan Así que Vamos a ir con todo Como lo digo Y siempre lo voy a decir Voy a Voy a pelear Por este equipo Mientras esté acá Así que ¿Qué es? Yo creo que Para el hincha De Colo-Colo Es lo más importante Para siempre Ganar todo En el campeonato De nuevo Y para mí Para una arquera Es muy importante Para hacer mi cosa bien Y defender el arco bien En toda la manera Que yo puedo Por este Por este Sueño Este gol Y Yo creo que Es muy importante También Por la La fútbol femenina En Chile Porque yo pienso Que Colo-Colo Tiene Mucha gente En el mundo Sabe Quien es Colo-Colo El hombre Y yo pienso Que Para este equipo Para siempre ¿Cómo se dice? Continuar Con el Buena Bien Proyección Es muy importante Es muy importante También Porque Influencia Mucho Acá En fútbol Femenina En este país Y Sí Yo quiero En la Copa de Libertadores Esa es la segunda pregunta ¿Puedo repitir? Lo siento Llegas emocionalmente Ah, sí Sí Yo fui en Dos Copas de Libertadores Antes Y Es una Linda experiencia Es la más grande Copa Para el club En Sudamérica Y Yo siento Muy feliz Por la nueva Oportunidad Para ir Con un Campeonato De Chile Y Es una Responsabilidad Para Para Demonstrar Mi Trabajo Bien En la Copa Hola Buenas tardes De TVN Pregunta Para las dos ¿Qué significa Jugar Libertadores Para ustedes Y cuál es la importancia De Luis Mena En el equipo Que se aproxima Para la temporada 2023? Disculpa ¿Qué significa Para ustedes Jugar Copa Libertadores Y cuál es la importancia De Luis Mena Para la temporada 2023 Para ustedes? Yo creo que Es un campeonato Muy importante La Copa Libertadores También Importante Para Chile Y Al profe Luis Mena He tenido Muy buenas Referencias De tanta Llegada De momento Creo que Me he llevado Muy buena Muy buena Sorpresa De él Como técnico Y de lo que Me han hablado Las niñas Así que Bien Bien por eso La primera Pregunta Lo siento ¿Qué significa Jugar Copa Libertadores Para ustedes? Y la otra Es ¿Cuál es la importancia De Luis Mena Para Sí, en el club Para Que lo digo Lo dice Le digo Yo digo Que yo digo Ante En Pregunta Ante Yo pienso que Libertadores Por Colo Colo Significa mucho Porque El club Tiene mucha Influencia Acá En Chile Específicamente En fútbol Femenina Y Yo creo que Para nosotras Es muy importante Durante Este año Para Juegue bien Sí o sí Y Luis Mena No sé Mucho personalmente Pero Me he escuchado Muy buenas cosas De él Y Él es muy profesional Y Él Quiere siempre Improbar las cosas Por el equipo Femenina Y Yo Creer En La La Planificación De Él tiene ¿Aló? ¿Se escucha? Sí Por acá Por favor Joel Manrique De Radio Bio Bio Primero Para Paloma Paloma Preguntarte Principalmente ¿Cuál es lo que Te llamó la atención Del proyecto De Luis Mena Y de Colo Colo Y para Rian también Preguntarte ¿Qué se siente Llegar a Colo Colo Principalmente En qué fue Lo que sentiste La primera vez Que recibiste La noticia De llegar a este club Eso por favor Por lo que se ve Colo Colo Siempre ha apostado Por el fútbol femenino Y creo que Cada vez Va siendo más Y eso es lo que Me llama la atención Del proyecto Que tienen De siempre Querer más De ese hambre Que tienen De 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 querer ser campeones De volver A lo que era Colo Colo Antes Y eso igual Me llama la atención A mí me gusta Competir Me gusta ganar Y creo que Aquí Aquí se puede dar Y creo que No me cabe la duda Que puede ser así También Así que Eso Sí Lo que dice La Paloma Yo quiero competir Yo quiero ganar Yo quiero Yo quiero Yo quiero ganar Acá en Chile Siempre Y para mí Durante ese año Colo Colo Tiene la plantel Por eso Si es posible Y también En el futuro Yo creo que es posible Por nosotras También Porque Mi observación En el último Años que pasaron Es Colo Colo Siempre quiere hacer Las cosas bien Para Para Improvar siempre Todos los años Y Especialmente También En fútbol femenino Entonces Sí Yo Cuando Yo tengo la oportunidad Para Para firmar En Colo Colo Yo siento Muy feliz Y yo siento Una apreciación Por la oportunidad Y También Yo quiero No sé Cómo se dice Pero Hacer Un Parte También Del Suceso Del Colo Colo Vamos a Vamos a Avanzar Con una ronda De preguntas Es Una por Medio O para Daniel O para Alfredo Comenzamos Con Red Gol Hola Daniel Yo quería Preguntar Respecto Llevan 12 Oficializaciones De renovaciones Pero todavía Hay 9 jugadoras Cuyo futuro No se conoce Que son Fernanda Ramírez Anaísi Fuentes Fernanda Hidalgo Geraldine Leighton Sofía Barrios Nico Ascanio Anabel Guzmán Dayana Bogarini Y Saura Viso ¿Qué pasa Con estas jugadoras Que todavía No se sabe Si van a seguir Jugando O no en Colo Colo A ver Lo que Está Acordado Con el Cuerpo Técnico Y el Y la Gerencia Han sido Todas Renovadas El 99% Creo que Queda hoy Una jugadora Más Por Renovar Eso es lo que Les puedo Decir De lo que Están Renovados Hasta el Día De hoy Acá Daniel Para Dale Albo Bajo Esa misma Pregunta Le pregunto Le pregunto Específicamente Por Isaura Viso Por lo que Pude ver Las jugadoras Están haciendo Los exámenes Previos Los exámenes Médicos Que Corresponden Y la jugadora No está De hecho Si uno ve su Instagram Se encuentra En Venezuela Preguntarle Por ella En específico Si va a continuar O no En el club A ver Isaura Viso Está con una Dificultad De su Pasaporte Nosotros Tenemos O no Nosotros Especialmente Enzo Caselli Tiene Contacto Permanente Con ella Para tratar De que ella Pudiera Llegar Lo antes Posible Para que Se reintegre A O sea Integre Digamos A Los procesos De Físicos Y también A la Pretemporada Que comienza Ahora Ya pronto Pero Estamos Trabajando Con ella Daniel ¿Qué tal Por acá? Buenas tardes Estamos en vivo Para TNT Sport Lo quiero llevar Al fútbol Masculino Y le quería Preguntar Por lo que va a pasar Hoy día Hay reunión De directorio Todavía están En pleno proceso De fichajes De mercado Y específicamente La pregunta Es por Emiliano Amor Sabemos que La decisión De les operarse Van a perder A un jugador Al menos Por el primer semestre Los plazos Son medio Cambiantes Pero Puede ser Todo el primer semestre Se está buscando Ya un defensa central Tiene la aprobación Del directorio Para buscar Ese puesto Que lo ha dicho El entrenador Que quieren Él al menos Quiere A ver Lo de Emiliano Ayer tuvo Una de las Últimas consultas De cinco profesionales Que él Lo han visto Nosotros estamos A la espera De que Nuestros La gente Del área De salud Nuestros médicos Nos eleven Hoy Un informe Y una vez Que tengamos Eso Vamos a tomar Las decisiones Hola Buenas tardes Mi pregunta Para Alfredo ¿Cómo estás? En directo Para Radio Cooperativa Le quería preguntar Por esta denuncia Que se ha conocido De el árbitro El encargado De los árbitros Roberto Tobar En contra de Gustavo Quinteros El entrenador Después del partido De la Supercopa ¿Cómo han recibido esto? Obviamente Arriesga desde advertencia Hasta un castigo Conversaron con él ¿Están dispuestos A apoyarlo En este reclamo Que él tenía Particular contra Fernando Béjar? ¿Qué conclusión Sacaron de todo Lo que está pasando ahí? Buenas tardes Antes de pasar A ese tema Quiero reafirmar El compromiso De Colo Colo Con el fútbol femenino Y por eso Estamos muy contentos De esta presentación De Paloma y Ryan Darles de nuevo Y reiterarles La bienvenida Tenemos muchos planes Para este año Esperamos Revalidar el título Del fútbol femenino Y tratar de Llegarlo más arriba A la Copa Libertadores Y felicitar A la gerencia deportiva Y a la nueva coordinación Del fútbol femenino Encabezada por él Y por supuesto Al cuerpo técnico Encabezado por Luis Mena De que se están haciendo Las cosas muy bien Y tenemos mucha esperanza De dar mucho que hablar En el fútbol femenino Que era la parte Más importante de hoy Respecto a su consulta Efectivamente Tengo entendido Que el tribunal Ha cursado Una citación A nuestro entrenador No conozco todavía Los detalles Que vienen acompañados De esa citación Así que me gustaría Primero Tener esa información Para poder tener Una posición Pero obviamente Que el tribunal Supongo Está en su pleno Derecho De hacer las citaciones Que estima necesarias Para analizar el tema ¿Me preocupan? Me preocupan Todas las cosas De Colo Colo Pero yo espero Que todo va a ir Por buen camino Y no debería pasar A mayores Así que Preocupación Pero por otro lado Tranquilidad Daniel Alfredo Cualquiera de los dos Que pueda responder ¿Qué va a pasar Con el fútbol formativo Femenino? Porque también este año Recordemos que la Copa Libertadores Es centenario ¿Cómo va el proyecto También en ese ámbito? ¿Van a seguir El mismo ejemplo Del 60-40 Que se da en el masculino Para tener más jugadoras Formadas en casa? A ver El fútbol femenino Como ustedes lo saben Viene trabajando En sus categorías inferiores No ha dejado de hacerlo Lo vamos a seguir haciendo Y cada vez con mayor énfasis Ese es nuestro deseo Y es de esperar De que podamos contar El día de mañana No con un 60-40 Sino con un 80-20 quizás Ese es nuestro norte Por acá Por Alfredo Hoy el presidente De talleres Decía que Matías Catalán Se va a quedar En talleres Que va a renovar Por cuatro temporadas más ¿Ustedes siguen Pujando por el jugador? ¿Van a seguir insistiendo Para que pueda llegar? Entiendo que era la prioridad ¿O definitivamente El jugador ya les comunicó Que no va a venir acá Hasta el Estadio Monumental? Gracias Hemos escuchado Durante este periodo Tantas informaciones Distintas Que no tenemos Una claridad Yo al menos Respecto a la situación Todavía de Catalán Pero sin lugar a dudas De que estamos llegando A la finalización Del periodo De contratación De manera que La próxima semana Yo diría que tenemos Que tomar ya resoluciones Y ver quiénes Quieren Y pueden Porque nos consta Que el jugador catalán Ha querido venir a Colo-Colo Pero no siempre es posible Y quiénes pueden llegar De manera de tomar definiciones Ya respecto De cada una De las futuras contrataciones Que vamos a realizar Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por acá Deportación de Agricultura Preguntarle Respecto al Al 9 ¿Qué tan complicado está? Recién lo decía El presidente Se acotan ya los tiempos Quedan dos semanas ¿Sí o sí Va a llegar El lateral derecho El 9 ¿No hay forma Que esto finalmente Por cómo está avanzando Los días Las negociaciones Que me imagino No son para nada fácil Se caiga todo Derechamente Y Colo-Colo Se quede tal cual Como está? No es lo que Nosotros estamos esperando Digamos Ni lo que deseamos Todo lo contrario Pero Lamentablemente No está en nuestras manos Tenemos Estamos a la espera De algunas respuestas Algunas situaciones Que tienen los jugadores En otros En otros clubes En otras instituciones Entonces Pero igual Nos inquieta Porque cada vez Se nos Acorta más el tiempo Y en medida De que De aquí al día viernes No tengamos Respuestas Positivas Seguramente Tendremos que acelerar En la búsqueda De otras alternativas Bueno Les agradecemos A todos Su participación En esta conferencia Vamos a despedir Vamos a despedir a Ryan Y a Paloma Con una última foto Junto a nuestro gerente deportivo Y a nuestro presidente Por favor Si se pueden poner de pie Para de esta manera Y con esa imagen Despedir esta conferencia Y esta presentación De los primeros Dos refuerzos De Colo-Colo femenino Para su temporada Dos mil veintitrés Ahí está la foto Les agradecemos Nuevamente A todos quienes Se conectaron Muchas gracias Y bienvenidas Al más grande Nos vemos mejor Que cuando presentamos A los jugadores masculinos Gracias Muchas gracias Hasta luego Que estén bien Por su hidalguía No hay nadie Que lo gane Porque defiende Con gloria tricolor Es Colo-Colo Como el gran araucano Que va a la lucha Jamás sin descansar Porque el recuerdo De la mirada en llano Siempre lo guía Por la senda a triunfar Por el volo Por el volo El equipo que ha salido Ser campeón De las vidas